En este 2020, prepárate a escuchar las mejores mezclas con el DJ Indio La vida es sensacional, el barrio cuando pasa por la calle Me da como con la mirada, si la pena se la duvida la chuchis Hace que me quiere enamorar La vida es la duvida la chuchis Hace que me muera de ganas de amar la neta que la chuchis que viene así Una mujer es sensacional, el barrio cuando pasa por la calle Me da como con la mirada, si la pena se la duvida la chuchis Hace que me quiere enamorar Como digo con pánico, con esos trompones, fácil y hago una ramada Inca negra quien te besó, a la orilla del paliza Y una negra quien te besó, a la orilla del paliza Ay, 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 a la orilla del paliza La pollita que más quiero Que te sirva, no te compas de dinero Sin mi joya yo me muero Gabilán, Gabilán, Gabilán Si no vas a mi joya, Gabilán Si tú vuelves mi joya para atrás Yo me doy tu dinero Ay, a la orilla del paliza 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 Gavilán, Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Este es un hermoso y lindo cafetán Yo tengo mi cafetán y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetán y tú ya no tienes nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy un hombre Yo tengo mi vida bien insegurada Pero no sabiendo que yo soy un hombre Yo tengo un hermoso y lindo cafetán Yo tengo mi cafetán y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetán y tú ya no tienes nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy un hombre Yo tengo mi vida bien insegurada Pero no sabiendo que yo soy un hombre Yo tengo un hermoso y lindo cafetán Se acaban las papas, se acaban el maíz, se acaban los mamones, se acaban los tomates, se acaban las sandías, se acaban los melones, se acaban las simuelas, también el aguacate y las bolsas de mujeres Nunca se acaba Nunca se acaba Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mamones, se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaban las sandías, se acaban las sandías, Nunca se acaba la constitución de mujeres Nunca se acaba la constitución de mujeres Nunca se acaba la constitución de mujeres Nunca se acaba Seguimos, 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 seguimos Y aunque esté muy asustado, yo no me voy a dejar curar Y aunque esté muy asustado, yo no me voy a dejar curar Me quieren poner un ajo de la cintura pa' abajo No vaya a ser que ese ajo, cambie mi modo de andar Cuando vaya por la calle, la gente me va a gritar A eso le pusieron ajo El ajo, el ajo de la cintura pa' abajo El ajo, el ajo de la cintura pa' abajo Y aunque esté muy asustado, yo no me voy a dejar curar Y aunque esté muy asustado, yo no me voy a dejar curar Me quieren poner un ajo de la cintura pa' abajo No vaya a ser que ese ajo, cambie mi modo de andar Cuando vaya por la calle, la gente me va a gritar A eso le pusieron ajo El ajo, el ajo de la cintura pa' abajo El ajo, el ajo de la cintura pa' abajo ¡Sabor!